¡Vale! ¡Va Ricardo! ¡Dios aquí! ¡Está bien tocá! ¡Escuchá esto! ¡Vale, pericón! ¡A ver si canta bien ahora! ¡Vale! 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 Que a dormir pesa un navío y aunque me dé más balazón, que a dormir pesa un navío y no se ha de romper los lazos. Desde que eres tuyo y mío, voy a la boticada, no vaya sola, que el boticario gasta pistola. ¡Vale, pericón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, pericón! ¡Vale, pericón! ¡Vale, pericón! ¡Vale, pericón! ¡Vale, pericón! ¡Vale! 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 ¡Vale!